Como dice el dicho ¿No? ¿No? Perdóname hija No quería llegar a esto Pero es que ya no sé qué hacer ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Pero las drogas ya te dejaron tan idiota Que ni siquiera eres capaz de ver quién te ama Y quién no ¡Ey, no! ¡Ey, ya, 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 ya! ¡Ey, ya, ya, ya! ¡Ey, ya, ya! ¡No! ¡Te amo a quién! ¡Ya! ¡Te odio! ¡Y las odio a las dos! ¡Cállate! ¡Quisiera estar muerta! María, ¿dónde vas?